Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Esto sí se dice. Y hoy es un episodio muy especial que volvemos a compartir Alejandro Palomas y yo. Y hoy nos vamos a pegar un pacumbral en toda regla, sí, zasca. ¿Por qué? Porque venimos a hablar de nuestro libro. En este caso, del libro de Alejandro. Todas mis amigas Alejandro dicen que es su libro favorito. Hoy hacemos un alto en el camino para detenernos en una historia especial. Especial porque se trata de una obra de ficción y especial porque es uno de nosotros dos. Alejandro, que es su autor. Hemos querido dedicar este episodio para hablar del tiempo que une. La novela que estos días sale a librerías en edición de tapa dura. Alejandro, enséñala por favor porque yo la tengo de tapa blanda, edición bolsillo, que es preciosa. Enseña el interior, que en el podcast no lo están viendo, pero en el canal de YouTube sí, todo lleno de flores. Es un libro preciosísimo. Es de estos libros que te gusta leer a ti, pero que más te gusta regalar, porque es que es bonito. Sí, es muy bonito, sí. Sí, así que oye, enhorabuena. Y bueno, pues en este libro además está basada la obra de teatro, La Isla del Aire, que en estos meses está girando por toda España. Y nos ha parecido que el título dice mucho, más de lo que parece a primera vista. Y estamos seguros de que a ustedes les va a entusiasmar saber el por qué. Yo me leí tu novela hace bastante tiempo. De hecho, el otro día recordándolo, te dije, digo, es la de la abuela, para mí la de la abuela descarada. Porque es que es una abuela descarada de estas que es maravillosa. Y creo que a todas nos gustaría tener en nuestra vida. Porque te suelta ahí las verdades con esas frases que yo iba leyendo en el libro, que son como lapidarias, que tú dices, pero menuda frase. Que esto es para marcarlo. Vamos, ¿no? Bueno, es una pasada. Bueno, primero enhorabuena, Alejandro, por el libro con la tapa dura. A mí me gustan mucho más los libros de tapa dura que de tapa blanda. A mí también. Sí, son más libros, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy vamos a decir que hablamos de los sueños, tanto de los que se cumplen como de los que no. Porque en este libro creo que vamos viendo la historia de la abuela, de las hijas, de las nietas. Y vemos muchos sueños truncados, muchas vidas que una se vio obligada a seguir viviendo porque en su momento no tuvo recursos para dar un giro, porque no había esa libertad o porque incluso tu madre, que es la abuela mentía, tampoco te apoyó para dar ese cambio, ¿no? Entonces hablamos de sueños, de los que se cumplen y de los que se persiguen. Y en alguna vez te he oído decir que hace 20 años empezaste a escribir la primera página de esta novela. 20 años. 20 años. ¿Esto es así? Sí, es mi novela más larga en realidad. Quiero decir, fíjate, hace 20 años yo cambié un poco, mi vida cambió de alguna manera, tuvo uno de esos cambios. Conocí a la que ahora es mi representante y yo fui a ella con una novela para que la leyera por si me quería representar. No era esta novela, era otra. Entonces ella la leyó y me llamó y me dijo, mira, no, no me gusta y no te voy a representar. Y yo pensé, vale, si esta es la gente que yo quiero, si es capaz de decirme, si conocerme, que no le gustó algo, con esta franqueza, cuando le guste algo, también será igual de honesta. Con lo cual le dije, vale, pues voy a volver con una novela que te va a flipar. Y entonces me fui a casa y empecé a escribir esta novela y de eso hace 20 años, justo ahora, pues esto fue en 2003, a finales de 2003. Y para mí ha sido como, nunca estuvo en tapadura, nunca tuvimos una edición de tapadura, hubo una edición en tapa blanda que no llegó a salir bien, bueno, fue una cosa muy extraña, en otra editorial. Y luego ya pasó directamente a bolsillo y nunca la tuvimos en tapadura. La cosa es que, claro, dices 20 años, 20 años es con suerte el 20% de tu vida, con muchísima suerte, trabajando en una obra. Y esto, dicho ahora y dicho a posteriori, me parece impresionante, porque es un sueño cumplido. Yo, para mí, además siempre he estado muy pesado con esta obra, siempre he insistido, 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 y hasta que me he dado cuenta, pero eso también son los años, que una cosa es que tú tengas un sueño, que tengas un proyecto y que lo quieras ver realizado, y otra cosa es que la vida te da sus tiempos, todo tiene su tiempo. Claro. Y, claro, uno invoca, pero no invoca los tiempos. Tenemos que aprender a invocar también los tiempos, porque si no, la vida hace los tiempos que le da la gana. Y esto ha sido perseguir un sueño. Realmente, yo sé, yo puedo hablar de lo que es perseguir un sueño, porque lo he perseguido. He llamado a todas las puertas, he hecho mil millones de cosas por esta novela, por el tiempo que nos une, y porque he creído mucho. Es mi novela. Yo siempre he defendido que esta es mi novela. Pero coincide que es tu novela con la novela preferida de mi grupo de amigas, que sabes que vinieron todas a verte el día que presentamos tú. Es su novela favorita. Y es que esta novela, yo creo que, bueno, a las mujeres, ya sabes que tú tienes muchas más lectoras mujeres que hombres, que a las mujeres esta novela nos toca, porque aparte es una novela que yo creo que podemos leer como hijas, como madres, y que luego leeremos como abuelas, y que la interpretaremos siempre de un punto distinto. Porque, claro, es fácil meterte en el papel de la hija que su madre le dice, vuelve a tu casa con tu marido, aunque estés pasándolo mal, y entender que esa hija diga, pero bueno, ¿cómo mi madre se comporta así? Pero también cuando la lees como abuela seguramente entiendes por qué invitas a tu hija a volver desde esa mentalidad, un poco de qué vas a hacer, que te vas a destrozar la vida, ¿no? Cuando no se daba cuenta que la tenía destrozada ya. Pero yo creo que, dependiendo un poco del papel que la leas, la vas a interpretar de una forma distinta. Yo creo que es una novela que se puede leer varias veces, según el momento en el que estés en tu vida, y va a ser algo chulísimo. A mí me encanta la complicidad de Bea y Mencía, porque ella le ríe todo a la abuela. Porque cuando lees a la abuela, cuando lees a Mencía, tú dices, pero bueno, ¿cómo se pueden decir tantas verdades y quedarse tan frescas? Y eso es un poco lo que te da la edad, ¿no? De decir, a mí ya no me pone censura a nadie. Que yo digo aquí todo lo que opino sobre tu matrimonio, sobre la vida de mi otra hija, sobre esto. Yo digo lo que me da la gana, pero la nieta Bea es que le sigue la corriente y se ríe de todo. Digo, otra la pondría de vuelta y media. Claro, se ríe de todo hasta que le toca recibir a ella. Cuando le toca recibir a ella no se ríe tanto. Pero sí, es una novela muy circular. Muy circular porque son cuatro generaciones de mujeres de la misma familia, con lo cual siempre te va a tocar estar en una parte o en otra a lo largo de tu vida. Por eso yo siempre digo que es la novela de mi vida, porque van a ir llegando generaciones y se van a ir encontrando en la novela. Y sí, es la favorita de la mayor parte de mis lectoras y de mis lectores. Es la favorita, y yo lo sé. Con lo cual eso me confirma que el sueño era real, que el esfuerzo también ha merecido mucho la pena. No sé, ha sido una maratón. Y la verdad es que ahora mismo, fíjate, el día que salió me dio como un bajón de energía brutal. Como si hubiera corrido realmente una maratón. O sea, fue como ¡guau! Ya está. Cuando leo el libro, porque bueno, claro, todos los autores de novela o de ficción tenéis que tener una capacidad de conocimiento de muchas cosas del comportamiento humano. Y aparte de la creatividad. Pero yo me pregunto, ¿cómo este hombre es capaz de describir estos personajes tan femeninos con sus miedos, con sus vidas, con su parte vulnerable, con su humor, desde ser un hombre? Es que me parece algo complicadísimo. Porque la mayoría de las mujeres muchas veces decimos, es que mi pareja no me entiende. Es que los hombres no nos entienden. Y de repente aparece un hombre que describe esas cuatro generaciones, cada mujer completamente distinta, diciendo, qué fácil debe ser relacionarnos contigo. Porque tú ya has estado... Es como si ya hubieses estado aquí, en este lado, ¿no? Sí, sí. A ver, esas sensaciones creo que es mucho más acentuada porque en la novela ellas hablan con voz propia. No hay una voz de escuchador, sino que cada una habla directamente. Con lo cual, esa sensación se multiplica por cien. Pero sí, me ha pasado siempre. Yo crecí en una casa llena de mujeres, con un padre bastante ausente, y cuando estaba presente era mejor que estuviera ausente. Claro, entonces rezábamos todos para que se ausentara durante el mayor tiempo posible. Y todos éramos mis hermanas, mi madre y yo. Con lo cual, era un lugar muy femenino. Y ahí se añadía mi abuela cuando venía, que venía mi abuela, no venían mis abuelos. Con lo cual, era todo un círculo muy femenino y además un circuito bastante cerrado. Y era, claro, yo era el pequeño, con lo cual, en parte, me quedaba siempre como un poco apartado, porque era el único hombre también. Era el mimado, pero estaba un poco fuera, entonces miraba mucho y las observaba muchísimo. Y yo siempre digo una burrada que es así, porque es verdad. Yo soy capaz de sentir lo que es tener la regla. Yo sé que es muy heavy, pero es que, mira... No, no, pero me lo creo. Habiendo crecido con tres mujeres, pero tan, tan, tan cercanas. Yo recuerdo a mi hermana mayor, cuando tenía la regla que era el infierno, porque le dolía muchísimo, muchísimo. Entonces aprendí, y yo le preguntaba, ¿pero cómo es este dolor exactamente? ¿Es un dolor como de estómago? ¿Es un dolor de...? Entonces cada una me iba a... Un dolor que te arrancan las entrañas. Claro, me iba describiendo cómo le dolió, y a cada una le dolía de forma diferente. Y luego aprendí, pues que si estás ovulando por el derecho, que si tienes la regla con él... Claro, yo aprendí que es distinto el dolor, el no sé qué, no sé cuánto. Claro, yo veía, yo me tumbaba con mi hermana Verónica y la abrazaba cuando era pequeño, y nos quedábamos así, y ella con un dolor que vomitaba. Sí. Cambió la otra, tenía un dolor totalmente distinto. Me decían, bueno, es como un dolor de muelas, pero ahí abajo. La otra es un poco más bruta. Entonces, claro, yo he vivido ahí. O sea, mis referentes son esos. Entonces, para mí es muy fácil jugar ahí, en ese campo. Pero fíjate, aún así, yo lo veo de una dificultad tremenda y tú lo bordas. Es que me encanta. La Isla del Aire, ese es el título de la obra de teatro que está girando por toda España. Primero es preguntarte por qué el título y qué tiene que ver con la novela, porque mucha gente, al ver que hay dos títulos distintos, igual no relaciona la novela del tiempo que nos une con la obra de teatro que está girando. Pues mira, el título de La Isla del Aire. La Isla del Aire es un islote pequeñito que hay en Menorca, al sur de Menorca, sur a la derecha, que no sé qué es este o este. Yo tampoco me entero con eso, ¿eh? Sureste, sureste de Menorca. Yo, el tema del este y el oeste, es como cuando en una puerta pone push o pull, que bloqueo completamente, digo, ¿qué hago? Es como cuando te dicen oriental o occidental. Digo, ¿qué? Bueno, pues eso. Entonces, yo iba con una pareja, mi última pareja, porque ya no tuve ninguna más. Íbamos a pasar una semana a Menorca y de repente estábamos en el avión y vi en una de esas revistas que había antes, que no sé si hay ahora, un Ronda Iberia. Sí, sí, sí. Vale, pues una de esas que hablaba de Menorca y la empecé a ver y vi que había una islita que se llamaba La Isla del Aire y pensé, ¡guau, qué bonito título para una novela, La Isla del Aire! Y la llamé, a ver, yo escribí una novela titulada La Isla del Aire. La primera parte del tiempo que nos une es La Isla del Aire. Luego se han ido añadiendo o he ido añadiendo más volúmenes, pero el primer volumen es La Isla del Aire, que es un poco como empieza la novela y como, bueno, el primer conflicto que tienen ellas. Y eso es La Obra de Teatro. La Obra de Teatro se llama así porque está basada en esa parte de la novela de La Isla del Aire. Pero es curioso porque yo nunca he estado en La Isla del Aire. Todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y cómo, sabes, cuándo fuiste? No, yo no he estado nunca en La Isla del Aire. Nunca porque... Pero lo tienes pendiente, entonces. A ver, lo tengo pendiente de una manera muy extraña porque yo pedí, y yo he pedido y he dejado escrito que parte de mis cenizas las repartan, las esparzan desde La Isla del Aire. Entonces, yo la quiero ver desde el aire. La quiero ver desde... Escúchame, pero vamos a ir primero a tocar el suelo firme, ya luego que nos esparzan por donde quieran, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé. A ver, tendrá que pasar algo. ¿Y si vas y luego no te gusta? ¿Qué van a hacer ahí tus cenizas de por vida, muchachos? Escúchame, pero es que no hay mucho que me pueda gustar o no porque es una isla deshabitada, es un islote, solo hay un faro y hay una especie de lagarto negro endémico que solo existe en esta isla y no hay nada más. Se tiene que ir en barca, además, porque no puedes ir de ninguna otra manera, o sea, tienes que alquilar una barca o te tiene que llevar un pescador y no hay nada más, con lo cual yo creo que me va a gustar, sí o sí. Sí, ¿no? Me recuerda un poco a la graciosa, pero en la graciosa sí que hay... Ah, no, esto es, lo reconozco en media hora, no hay, no cabe ni una casa, no cabe nada. Vale, vale. Pequeñísima, pequeñísima. Con lo cual, o sea, cuando la gente me pregunta, o sea, la gente te ha presentado que yo, el título es porque yo conozco muy bien la isla. O sea, no, normalmente yo prefiero imaginar que ver y que experimentar, eso es cierto. Entonces, bueno, me compuse yo una movida aquí en la cabeza con una isla con ese título, ¿no? Y en realidad lo que me importaba de la isla es el faro, que eso aparece mucho en la obra. El faro sí aparece en la obra, sí, en el libro. Bueno, y ahora el personaje de Mencía, la abuela. ¿Por qué todo el mundo que lee la novela habla de ella como si la novela fuera ella? Y es verdad, porque es que tiene un protagonismo y un peso, ¿no? Es como, sí, es como la que sobrevuela, claro, también es que es la que sobrevuela todo. Y de dónde sacas este personaje, quién es, ¿alguna abuela tuya se identifica con ella? Sí, de hecho yo creé el personaje de Mencía a partir de mi abuela. Tenía una abuela, yo tuve una relación muy especial. Yo era un poco Bea con mi abuela. Yo también, con la mía. Muy especial y nos reíamos mucho, éramos muy cómplices. Y me quería mucho, mucho, y yo la quería mucho a ella. Entonces prácticamente me crié con ella. O sea, no es cierto, porque me crié mucho con mi madre, como todos, pero yo tengo en el recuerdo que yo pasaba mucho tiempo con ella, muchos días con ella. Y era muy importante para mí, sobre todo porque ella, para mí era la libertad. Me daba libertad, confiaba en mí, jugábamos, me escuchaba mucho, me enseñaba cosas. No sé. Esa relación idílica que tenemos con los abuelos, ¿no? Sí, exactamente. Porque la mía era lo mismo, la mía era de esas que escuchaba, que hablaba cuando tenía que hablar, que regañaba de esa forma tan silenciosa, que parece que no te decía nada, pero te lo decía todo. Que todo lo que hacía le parecía bien. O sea, yo no he visto un pigmalión mayor en mi vida. Todo. Yo recuerdo de mi abuela venir del... Porque claro, mi abuela me seguía en todos los programas de la tele. De venir del Saber Vivir, que lo hacía con Mariló Montero, y mi abuela decirme, qué guapa estaba. Vamos, donde estés tú, ni Mariló Montero. Y yo decía, abuela, ¿qué es Mariló Montero? Por Dios. No, pero para ella no había otra cosa. En la pantalla sobre estaba su nieta. Eso, exactamente. Y me decía, ¿cómo se puede ser tan imparcial? O sea, era tremendo. Totalmente. Y además, sin ningún tipo de problema, sin ningún... No, es su nieto y su nieta y punto. Y el resto le importa un rábano. Y eso a mí me encantaba. Y luego lo divertida que era. O sea, tenía un sentido del humor que era exactamente igual al mío. Y claro, es muy complicado encontrar un sentido del humor que sea parecido al tuyo en un adulto. Cuando tú también eres bastante adulto cuando eres niño. Entonces teníamos ese tipo de maldad. Que no es tan maldad, sino que es... No sé. No, pero en la novela sale cuando se empiezan a compartir los secretos. Sí. Exacto. Mira, por ejemplo, ¿no? Ese compartir esos secretos... Ese vamos a compartir secretos y a empezar a contar esas burradas que tú dices, Dios. Y además sabes que no va a salir de ahí. Exacto. Y entonces piensas, ¿qué no estarán no compartiendo? O sea, ¿qué quedará por ahí suelto de cada una, no? Bueno, a ver, yo creo que es mi personaje. De todos los personajes que yo he creado, más allá de Amalia, más allá de otros personajes que aparecen en otras novelas y que también son como muy paradigmáticos. Eso como las banderas mías, me decía, es primero por la edad, ¿no? Una mujer de 92 años que tiene esa libertad, que tiene esa capacidad de reírse del mundo, que viene de vuelta, que las maneja como le da la gana, pero siempre por su bien. Porque ella cree que lo hace por su bien. Sí, sí, claro. Sí, sí. Y encima cierta, porque claro, es que es como un buitre que está ahí mirándolas todo el rato diciendo, ay, Dios mío, es que no tienen remedio. Es que estas niñas, yo no sé de dónde han salido, pero no tienen remedio. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra, venga. Entonces se remanga y venga a trabajar. Está todo el día trabajando además, es súper trabajadora con sus niñas. Entonces eso me encanta. Eso de que, bueno, yo no me voy a ir de aquí. Y su lema es, yo no me voy a ir de aquí hasta que no las tenga arregladas. Con lo cual, ella sabe que nunca las va a tener arregladas. Con lo cual, ella no se quiere ir. Esta es la movida. Claro. Porque estas no tienen arreglo. Entonces, a mí me parece, es un personaje muy divertido con el que yo me río mucho. Sí. Pero mira, esa función de, aunque eres abuela y ya tienes a tus hijas, por supuesto, adultas, con hijos, con nietos, ya mayores de edad. Esa función de seguir siendo todavía la madre y seguir responsabilizándote un poco todavía de la vida de los demás y estando dentro de la vida de cada persona, te ayuda a ti a mantener el deterioro cognitivo, a estar en varios temas a la vez. A mí me parece increíble y es algo que no quiero dejar de hacer nunca. Y esas familias que dicen, bueno, ya, una vez que se van de casa, digo, no, 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 no. Es como seguir sobrevolando y estar metiendo un poco de la vida de todos porque a mí también me alimenta, porque me hace sentir partícipe de la vida de los demás. Me parece algo chulísimo. No para controlar, ni mucho menos, porque yo no soy nada controladora con eso, sino por el interés, porque es algo que has creado tú. Claro. Y entonces es bueno tener una continuidad. Yo siempre digo que en esta vida todos tenemos que delegar, pero tenemos que estar pendiente de aquello que delegamos. Exactamente. Y aparte que es una red, ¿no? A ver, lo que creo que es importante, el papel de los abuelos en la red que tenemos, ¿no? En la red familiar. Y cada vez, y estamos viendo que cada vez son más puntales. Desgraciadamente porque los necesitamos, yo no, pero familiarmente. Ahora se han convertido en figuras muy necesarias para la economía familiar, en muchos casos, pero es que seguimos faltando a la honorabilidad de la vejez. Sí. Entonces creo que esto deberíamos planteárnoslo. Y las cosas funcionarían de otra manera. Si vamos atrás en el tiempo y vemos las estructuras sociales, los ancianos eran intocables, eran venerados, eran venerables. ¿Por qué? Por experiencia, porque habían visto, porque habían sufrido, porque sabían, porque estaban ahí mirando, simplemente porque sabían mirar. Entonces creo que recuperar eso es muy importante. Mira, te voy a contar una cosa. Curiosamente, las veces que se ha intentado hacer peli, este libro, y me alegro de que no se haya hecho peli, había un problema. Y es que los productores, hombres, todos, debo decir, siempre terminaban diciendo, pero es que un personaje femenino tan mayor, ¿a quién le va a interesar? Hay que ver, ¿eh? Eso decía. ¿Quién va a ir al cine a ver a una mujer tan mayor? Esto ya no lleva gente al cine, porque esta es la frase propia de los productores. Esto ya no lleva gente al cine, o esta ya no lleva gente al cine, o esta actriz ya no lleva gente al cine. Esta es otra también. Que se lo digan a Meryl Streep. Exactamente. Exactamente. Claro. Si nosotros cuidáramos a la gente como en Estados Unidos cuidan a sus actores, pues no pasaría esto. Obviamente. Pero como tampoco lo hacemos. Porque ayer estuve oyendo una entrevista a Carmen Maura, en la que aparte de lo que ella pudiera decir políticamente o no, que no me interesa mucho, la verdad, ella decía que, bueno, pues eso, que poco se cuidan los actores y a las actrices, sobre todo a las actrices mayores. Es como si ya no contaran. Es que es como negamos la vejez en la vida, pues también la negamos en el cine. Es así. Parece que no le va a interesar a nadie, porque parece que en la vejez no queramos ver aquello que está más cerca de la muerte. No lo queremos ver. Bueno, yo entiendo que tú eres el abuelo de esta novela, por la manera en como la miras, porque es la niña de tus ojos, ¿no? Y tienes esa complicidad con esta novela, igual, bueno, con otras también. Yo creo que a mí me pasa con el de cuenta contigo y el de vivir con serenidad. No tengo la misma complicidad con todos los libros que he escrito. Claro. Bueno, te he oído decir que es la niña de tus ojos e incluso se te ha oído decir que nunca vas a escribir nada así. Es cierto. Pero, ¿y por qué te condicionas con esto? Una cosa es que te guste muchísimo y otra cosa es que digas nunca volveré a escribir nada igual. Es que suena como acondicionante, pero no lo es. Para mí me libera. A mí, para mí es una liberación haberlo hecho ya, ¿sabes? Es como decir, cumplí, yo con mi libro cumplí. Todo lo que venga luego ya. Totalmente. Una liberación, te entiendo. Yo miro el tiempo que nos une, miro esta edición, miro todo el trabajo hecho, el sueño cumplido y es lo que yo soñaba y lo que yo imaginé cuando imaginaba ser un escritor y tener una novela escrita, ¿vale? Esto es exactamente la magnitud que yo imaginé. Nunca voy a escribir algo así porque, primero, porque la fórmula es ella. O sea, es así. Las novelas que he escrito después no salen así. Salen parecidas y hay un fluir, pero esta fluye de una forma totalmente distinta. En los diálogos, en la brevedad de los capítulos, la intensidad es muy intensa todo el rato. No hay descanso ninguno. No he vuelto a escribir así y no lo voy a hacer, creo. Para bien y para mal, da igual. Pero ya está. Ya fue hecha y bendito sea quien me ayudó en esto. Porque bendita sea quien me ayudó en esto. Porque no se puede volver a hacer. No podré volver a hacer esto nunca. Te digo, tiene una parte muy buena porque me libera. Tiene una parte mala porque, claro, pienso que putada no poder volver a hacer. Pero eso nunca lo sabremos. Yo creo que debes quedarte con la parte en que te libera. Como decir, yo el libro ya lo he escrito. Todo lo que venga a partir de ahora, que será maravilloso, pues igual algún día te sorprendes a ti mismo enamorándote de otra obra. A ver, yo me enamoro mucho de lo que escribo. Acabo de terminar una novela y me parece brutal. Estoy súper, súper... El otro día le decía a mi hermana, hostia, no sé cómo he sido capaz de hacer esto. Qué bueno. Tengo muchas ganas de leerla. Muy larga. Bueno, es tan larga como el tiempo que nos une. Es muy larga, es también muy intensa, pero no es... Pero hay que decir que el tiempo que nos une se lee rápido. Será larga, pero es súper... Una novela es súper ágil porque como en cada capítulo te vas a otro personaje, va hablando ese personaje y me parece muy chulo para hacer una reconexión del cerebro. Es un libro que ayuda a trabajar mucho algo que hemos perdido ahora, que es la atención. Exacto. Yo me acuerdo que cuando leía decía, espera, Patry, vete otra vez al árbol genealógico, sitúa aquí a las hijas, a la abuela, vuelve para atrás y ayuda mucho a mantener la atención y la concentración. Sí, sobre todo porque ese tipo de capítulos cortos en el que cambian las voces te va despertando de repente. Sí, totalmente. En el caso uno dices, uy, tengo que despertarme. No me puedo... Y eso mola. A mí me encanta que me pase eso. A mí me encanta también. Bueno, sí, cuenta. La historia es que ahora que he terminado esta novela, que también estoy como zombie, es muy grande, no sé cómo explicar, muy grande porque se tocan muchas cosas y voy a... O sea, no sé, es impresionante para mí, es impresionante como creador haber hecho lo que he hecho, pero lo que tiene el tiempo que nos une es que hay una verdad que la rige toda, ¿sabes? Es que la baña toda, está bañada en verdad. Entonces eso la lectora y el lector lo ve enseguida. Enseguida está metida en un sitio en el que hay mucha verdad y todo lo que ella va diciendo, que son verdades como puños, te va llegando como a ti. Y tú dices, hosti, bueno, parece que te estoy hablando a ti, ¿sabes? Eso es muy difícil. Conseguir eso es súper difícil. Por eso te digo que no voy a... Porque yo tenía en este... Cuando empecé a escribirla y en todo este proceso he tenido mucha necesidad de decir las verdades. Y ahora ya no tengo tanta necesidad de eso. Habría que sacar del libro, de este libro, un decálogo de frases. Yo lo voy a sacar un día, porque además las tengo subrayadas. De estas frases que te dices, ¿eh? Y ahora con esto como sigo adelante, que son... De hecho, fíjate, estuve a punto de proponer a la editorial que metiera como un librito aparte, o sea, como un texto de frases de ella. Ya te lo digo, pero ya te la voy a sacar yo. Ya te pasaré yo la frase para esa meta. Ojalá, me encantaría. Porque sí, yo también encuentro que vale la pena, que es muy valioso eso. Sí, sí. Bueno, pues Mencía y Nuria Spert, ¿quién elige al personaje para representarla a esta actriz? Porque a mí me encanta esta actriz. Esto es flipante, ¿eh? A ver, yo escribí esta adaptación hace, pues no sé, 10 años, puede ser. Y la escribí pensando en ella. Es brutal. Esto es lo que pasa con esta novela, por ejemplo. Lo de los sueños que se cumplen. Exacto. La escribí pensando en ella, la productora compró la adaptación, empezó a ver actrices, directores y tal, y la obra quedó en nada, quedó en un cajón. Y ha quedado en un cajón durante 10 años, hasta que de repente ella tiene 90 años, 90 años, 88, 89, y de repente ella le pasa en esta novela y se enamora. Y quiere hacer esta. Y le dicen, es que hay la adaptación de teatro y encima la podemos tener nosotros. Y dijo, ay, yo quiero hacer esto. Y claro, yo ya me había olvidado de esto. Yo ya la tenía totalmente olvidada. ¿Pasaba cuando la vida ordena todo? Sí, yo no tenía ninguna fe en que esto fuera a ocurrir, ni que hubiera obra de teatro y nada. Yo ya había dado por perdido a esta aventura. Y de repente me llamaron, me dijeron, Alejandro, somos de la productora, vamos a recuperar esto porque Nuria quiere hacer, quiere ser Mencia. Mencia, joder, qué fuerte. ¡Qué fuerte! Y bueno, te digo, la fui a ver, los vi ensayar una sola vez. Y la vi a ella ensayar y es que me quedé loco. Solo la veía ella. A ver, está feo lo que voy a decir, pero cuando vas a ver la obra, la ves a ella. O sea, estás todo el rato mirándola a ella porque ella está, que es impresionante. O sea, es Mencia. Claro, tiene 89 años y es que Mencia tiene 90. Entonces le ha llegado, ha sido como una conjunción de cosas. Pero es que me parece tan increíble que con 89 años tengas la lucidez, la memoria, la atención, la vitalidad para aguantar la atención de una obra de teatro, que es algo complicadísimo. Porque yo hago teatro con mis obras y terminas agotada. Exacto. Porque son obras de muchísima intensidad, de estar atenta a lo que está pasando. Y estás ahí y claro que con esa edad. A mí eso me da una esperanza tan bonita de proyección de vida, ¿no? Es decir, jo, si ella está ahí, ¿por qué no vamos a estar todos los demás, no? Me parece súper chulo. Claro, y además esa cosa de, claro, cuando estás en el escenario tienes que estar hiperatento a muchísimas cosas. Porque pasan muchas cosas que la gente no ve. Y ella con su edad y sabiéndose encima el centro y el foco de todas las miradas. Porque es el foco de todas las miradas. Todo el mundo está viendo, está analizándola, a ver, con esa edad que hace, ¿no? Porque somos así. Pero enseguida es Mencía, deja de ser Nuria y se convierte en Mencía. Y lo que más me toca y lo que más me flipa es que ella, Nuria, está feliz. Qué bueno. Feliz, como una perdiz con su personaje. No lo quiere dejar de ninguna de las maneras. Entonces me parece tan bonito haber conseguido eso que creo que es lo mejor que te cuento. Es maravilloso. Sí. Bueno, ya para terminar, Alejandro. Pero en todos tus libros tú le das un peso muy importante a la familia. Y imagino que es algo que te representa tanto en tu labor creativa como a nivel personal, ¿no? Y aquí ya un poco es lo que cada uno entendemos por familia. Sí, sí. A ver, toda mi obra se estructura a partir de la familia. Todo es familia. Supongo que porque, bueno, vengo de donde vengo y cada uno proyecta un poco el trampolín desde el que salta a la vida. Y el mío siempre ha sido la familia, sigue siéndolo por defecto o por no defecto. Pero creo que es el micromundo en el que ensayamos todas esas cosas que después vamos a trasladar al macromundo. Es nuestro pequeño laboratorio que debería de ser un laboratorio de seguridad, ¿no? Donde vamos probando cositas, vamos probando relación, vamos probando prueba-error, etc. Y debería ser eso. Un circuito de seguridad para los niños, para los padres, para todos. En los que poder movernos sabiendo que nadie va a morir en el intento. No siempre es así, desgraciadamente, sabemos que no es así. Pero en mis novelas yo siempre he querido que fuera así. Siempre he querido que mis novelas fueran un circuito de seguridad en el que pasaran muchas cosas entre miembros de familias, pero en el que no hubiera nada fatal. Sino que siempre hubiera segundas, terceras oportunidades. Creo que eso es algo que tenemos que considerar mucho. Y luego quise dar eso también en esta novela en particular con el título, el tiempo que nos une. El tiempo que nos une es el tiempo que es la familia, de hecho. Que nunca termina. Aparecen miembros nuevos y se va renovando. Y es el tiempo el que va uniendo el recuerdo con el presente, con el futuro. En realidad la familia está en el tiempo, está flotando en el tiempo. Entonces me pareció que el tiempo que nos une era lo que tenía. Mi definición de familia es esa. Mucho éxito con la novela ahora con la tapa dura, que la disfrutes muchísimo. A ver si te vemos por Zaragoza. Yo encantaba de presentar otra vez. La novela nueva que venga o la de las tapas duras. Porque es un gustazo y sobre todo que todos nuestros, todas, sobre todo nuestras escuchantes, que tengan la oportunidad, si no la conocen, de leerla y disfrutarla. Un beso, Alejandro. Un beso, muchas gracias. 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 Gracias.